Los equipos de rescate tomaron la difícil decisión de pasar de la fase de búsqueda y rescate a la de recuperación de cuerpos, a dos semanas del derrumbe del edificio en South Side, en Miami-Dade. Esta situación provocó una crisis emocional en los familiares de nuestra compatriota Lady Luna, quien se encontraba al interior del edificio durante la tragedia. La verdad es que está muy mal. Fue nuestra primera noche de, entre todo, otra vez, de crisis, desastre, fue, no me deseaba a nadie. Porque yo a lo mejor, yo no, pero mi tía tenía la, su corazón de madre no podía dejar de tener esperanza. ¿Recibieron ayuda psicológica ayer? Sí, eso es todo el tiempo. Acá hay todo, todo el tiempo. Lourdes Luna y Doña Juana Villalba, madre de Lady Luna, permanecerán en Miami hasta encontrar el cuerpo de la joven compatriota. Justamente anoche estuve hablando otra vez con el cónsul y hay muchos que se encontraron ya no identificados aún. Y hoy, mañana, cualquier momento, ya nos va a tocar y eso va a ser después rápido. O sea, ustedes van a permanecer hasta encontrar el cuerpo de tu prima. Exactamente. Vamos a permanecer, luego vamos a ser notificados. Cuando sea identificado, vamos a ser notificados. Y después, inmediatamente, la funeraria lo va a retirar, va a trabajar, va a poner todo en condiciones. Y el primer vuelo ya vamos, vamos juntos. Con los ocho cuerpos encontrados sin vida, se eleva a 54 la cantidad de fallecidos por el derrumbe parcial del edificio Champlain Tower Show, ocurrido el pasado 24 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!